Así es compañeros, en el estudio saludos a toda la población hondureña. Bueno, detenidos por parte de Ipanco a esta hora de la noche y se presume que entre una de estas personas está vinculado a la masacre que se registró en Choloma, infórmenos. Así es, los detenidos han sido arrestados en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima y como se bien lo menciona, uno de ellos, estamos hablando de alias El Liro de Cabeza es señalado como uno de los autores materiales e intelectuales o que ha tenido participación en este homicidio múltiple suscitado el 24 de junio. La información lo señala y lo vincula plenamente a esta acción ilícita ya que es uno de los cabecillas del sector de la Pandilla 18 en el municipio de La Lima dándole instrucciones a otros integrantes como ser Soni Arisco y alias El Arqui que han sido capturados también en este operativo por parte de la Ipanco. Aquí los agentes han logrado decomisar un arma de fuego, munición de uso prohibido así como varios paquetes con marihuana, bolsitas con esta misma droga lista para su venta y distribución varias puntas conteniendo cocaína, teléfonos celulares y varias mochilas. ¿Sería este el cuarto implicado oficial? Así es, sería el cuarto detenido por parte de los diferentes cuerpos de seguridad que habrían tenido participación en este homicidio múltiple y no se descarta que en las próximas horas y los próximos días se reporten más personas arrestadas vinculadas a este hecho delictivo ya que los diferentes cuerpos de seguridad se encuentran desplazados en esta zona que tiene incidencia la Pandilla 18 tratando de dar con el paradero de estos antisociales. Es un menor de edad esta persona. Así es, es un joven de 17 años de edad. Muchísimas gracias oficial, esto es lo que le podemos compartir a esta hora de la noche compañeros tal y como ella lo ha dicho, es posible que hayan más detenidos en las próximas horas esto en los municipios aledaños a San Pedro Sula. Si no hay preguntas, imágenes de Carlos, el dinámico Pérez. Volvemos con ustedes hasta los estudios en Teucigalpa.